Estimados participantes, bienvenidos. En este vídeo vamos a hacer una demostración de cómo podemos utilizar la aplicación Google Drive para poder compartir archivos que van a ser utilizados al momento de implementar los casos clínicos. Para ello debemos ingresar a nuestro correo electrónico o registrarnos en nuestra cuenta de correo electrónico y van a darse cuenta de lo siguiente. Este es para el caso de los que tienen correo electrónico Gmail. En la parte superior derecha, al costado de su fotografía o imagen de identificación, ustedes van a encontrar un icono de nueve puntos. Pulsen allí y aparece una ventana desplegable. En esa ventana deben pulsar sobre el icono Drive. Y aquí ya están utilizando la función Google Drive. Lo que vamos a hacer aquí es crear una carpeta. Nueva carpeta. Voy a repetir nuevamente. Pulsen sobre este botón. Nuevo. Más nuevo. Aparece una ventana desplegable y pulsan sobre la opción Carpeta. ¿Qué significa? Voy a crear una nueva carpeta. Pulso allí. Y en esta ventana voy a escribir el nombre de esa carpeta. Vamos a ponerle caso 01. Luego pulso sobre el botón Crear. Y aquí está la carpeta que acabamos de crear. Pueden observar aquí una carpeta anterior en la que estuve haciendo las pruebas. Para evitar confusión voy a eliminarla. Listo. Entonces estamos en la carpeta que acabamos de crear. Lo que queremos es que usted comparta el contenido de esa carpeta. Por lo tanto vamos a agregar información o archivos dentro de esta carpeta llamado Caso 1. Para ello debo pulsar dos veces. Y ya estoy dentro de la carpeta Caso 1. Ahora pulso sobre el botón Nuevo. Y ya no voy a poner una carpeta. Sino quiero subir archivos. Entonces selecciono esta opción. Subir archivos. Y ahora empiezo a subir archivos. Vamos a subir unas cuantas imágenes. Estas tres imágenes. Como ustedes pueden ver. Aquí en la parte inferior derecha. Aparece una ventana. Cuando estos iconos se convierten en vistos buenos verdes. Es que ya subieron los archivos. Pero quiero subir otro material. Subir archivos. Entonces ahora en el escritorio vamos a subir una diapositiva y un archivo en Word. Lo selecciono. Pulso en abrir. Y empiezan a subir a esa carpeta. Entonces podría ser el caso clínico. Ustedes presentan algunas diapositivas. Algunas imágenes. Algunas imágenes. Quizás algunos videos. O también algunos sonidos. Bien. Entonces aquí cerramos esta ventana. Y vamos a la raíz. La raíz es mi unidad. Busco la carpeta caso 1. Y quiero compartirla. Entonces hago clic derecho. Y selecciono la opción compartir. Entonces aquí voy a copiar este vínculo. Copiar este vínculo para compartir. Muy bien. Entonces hay dos opciones. Con quienes voy a compartir. Pueden ver o pueden editar. En este caso es suficiente con que nos dé la opción puede ver. Entonces ahora copiamos el vínculo. Aquí pulsamos sobre este botón. Y ya se copia el vínculo. Vamos a probar que sucede. Cuando queremos abrir el archivo. Para eso colocamos la ventana incógnito. En esta ventana incógnito por ejemplo. No estamos registrados. Y aquí aparece. Como pueden ver ustedes. Todo lo que hemos compartido. Las tres imágenes. La diapositiva. Y también el texto en Word. Y ya nosotros vamos a poder. Descargar. Ese archivo. Muy bien. En resumen. Gracias a esta función de Google Drive. Ustedes van a poder. Compartir con nosotros los archivos. Que enriquecen. Que dan. Más material. Para poder describir de manera adecuada. Cada uno de los casos clínicos. Que ustedes van a elaborar. Y en su momento van a ser sometidos a discusión. En el team cubo respectivo. Según su especialidad. Muchas gracias. 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 Gracias.